Los publicistas más conocidos a nivel de España, ya que es muy creativo y ha hecho muchas campañas para marcas como Bonestar, Iberdrola, Unai, es muy conocido. Para él este año ha sido la primera vez que ha hecho un proyecto distinto y ha venido a hacer foto porque él no está acostumbrado a hacer fotografías artísticas. Él se dedica más a la comunicidad. Yo leo este título, Ultra Niños, y digo, esto es una crítica. Sin embargo, hablé con él porque vino a la apertura del festival y me dijo que no, no se trataba de una crítica, ni mucho menos. Él lo que quería hacer era, o sea, para él, él admira a estos niños que trabajan en teatro, ya que es muy complicado, ¿no? Entonces, él lo que quiere demostrar con esta serie de fotos es que los niños tienen mucha fuerza psicológica y física para todos los días, después de la escuela, ir a entrenar. Estos niños son de Barcelona y lo que Javier quería hacer con esta serie era mostrar el origen de las cosas. Para él no es importante mostrar a los estudiantes políticos, sino desde dónde se entiende, ¿no? Y es un esfuerzo físico y psicológico también por los entrenadores que tienen que...